Esta viene difícil. Yo tengo un problema en los últimos años en dos dedos que no me sirve más. Por ahí viene mejor, porque antes como tenía dos dedos metía más notas. Y mi amigo Papo siempre decía una cosa. Héctor, meté menos notas y sentílas más. Así que me parece que no tengo más remedio el arpa. Vamos a hacer un temita de David. ¡Vamos! 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 Tengo algo que decirte. Justo antes de que salga el sol. Tengo algo que decirte, nena. Justo antes de que salga el sol. ¡Vamos! 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 Mi piel está tan cerca de tu piel niña Larga, larga mujer No podré dejarte el ojo Justo antes de que salga el sol ¡Gracias!